¡Hola GranFamily de YouTube! ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo unas recetas estupendas. Vamos a preparar unos patés, una variedad de patés, en el cual uno de ellos le hemos inventado aquí, ahora mismo, en esta videoreceta. ¿Cuál va a ser? Pues mirad, mirad qué buffet hemos preparado tan bonito. Paté de queso de tres viso, paté de queso azul, un paté de marisco, de marisco porque no le he puesto cabracho. Este es un paté especial vegetariano y además está hecho con nata vegetal y lleva setas o boletus. Podemos echar también calabacín y cebolla. Está impresionante de rico. Un paté cántabro. Está hecho con anchoas. Muy rico. Y nos queda este, que os he querido sorprender y con vosotros quiero aprender, que es de tres sabores. De anchoa, de queso y de marisco. Está riquísimo, es un contraste de sabores. Que bueno, pues que yo me he quedado sorprendido. Suscribiros, dar a like, activar la campanilla y comentarme, comentarme qué os ha parecido y qué próximas recetas queréis que hagamos. Solamente deciros que todos los patés los podéis hacer con nata sin lactosa, nata vegetal. Podéis cambiar a vuestro gusto o a vuestra mano. Y ahora, sin más que contaros, vamos con esta receta. Pues vamos con el primer paté, con los ingredientes del primer paté. En este caso es el de marisco. Vamos a utilizar merluza. Se puede hacer con cabracho, pero mucho más económico nos sale con merluza. Vamos a echarle unos langostinos. Un poco de tomate frito. Un poco de pan rallado. Un huevo. Media cebolla. Y un pimiento verde pequeño. Un poco de cava. O vino blanco. Y aceite. Con esto vamos a preparar un salteado o un relleno, que lo llamo yo, que le tenéis aquí. Que previamente le hemos hecho en la merluza rellena. Os dejo un enlace aquí. Bueno, pues con este relleno le vamos a añadir medio litro de nata y cinco huevos. Le probaremos de sal. A ver qué tal está. Y lo vamos a poner en un molde de más o menos de este tamaño. Nos va a sobrar un poco. Lo que quiero hacer es un experimento. Voy a hacer en este molde, que es un poco más grande. Voy a mezclar los tres patés por capas, como si fuera un helado de tres sabores. A ver qué tal nos sale. Estoy aprendiendo con vosotros. Pues vamos a preparar el relleno. Ahora vamos con la merluza. Aquí tener cuidado siempre que tiene unas espinas. Bueno, aquí tenemos el relleno terminado. Le voy a echar un poco de pan rallado para espesar. Y ya le he probado de sal. Está muy bien. Esto ya lo dejamos que enfríe un poco. Y si no sobra, pues ya sabéis que lo podéis aprovechar. Pimientos rellenos. La merluza rellena. Un revuelto. Pues ya lo tenemos. Y ahora vamos a batir los huevos. Los cinco huevos. Le echamos aparte para que no caigan cáscaras. Hay que tener cuidado. Aquí en los huevos echamos la porción de marisco que queramos. Cuanto más echemos, más concentrado va a saber a marisco y a pescado. Está caliente. Pero lo vamos a triturar rápido. Dejo un poco. Pues vamos a triturarlo. Al final veo que voy a echar todo el marisco. Ya cuando esté casi todo triturado, echamos la nata. El medio litro. Bueno, ya habéis visto la cantidad que ha salido. Yo lo voy a echar en estos moldes que son de 20 por 12 por 6 de alto. Y aquí he echado 200 gramos de merluza y 80 gramos de langostino. He guardado esto porque os he explicado ya con este molde lo que vamos a hacer. Pues este pongo una capa solamente. Y esto lo voy a meter al congelador. Bueno, ahora vamos con el paté de queso de tres viso o queso azul. Este es muy fácil. Vamos a batir el queso. Son 200 o 250 gramos de queso de tres viso o queso azul. 4 huevos. 400 mililitros de nata. Tengo un poco de sal. Por si acaso le hace falta un poco. Le probamos. Y tengo el molde. Voy a utilizar este. Y tenemos pendiente el de los tres colores, como digo yo. Y el de marisco todavía no lo he metido al horno porque los vamos a meter los tres juntos. Pues empezamos a prepararlo. Tenemos los cuatro huevos. Partimos un poco el queso. Lo trituramos. Bueno, ya está bien batido. Se han mezclado todos los ingredientes. Y echamos la nata. Si queréis que se haga rápido en el horno, solamente tenéis que calentar un poco la nata. Y entonces evitáis más tiempo de horno. Mirad cómo ha quedado. Voy a probarlo de sal. Y de sabor, de todo. Un sabor intenso a queso, pero está un poco soso. Una pizca de sal. Que se disuelva. Llenamos el molde. De este sale un poco menos porque el primero tiene el relleno del marisco y de la merluza. Y hemos echado aquí 400 mililitros de nata. Este ya le dejo así. Y esto que sobra, vamos a echarle en el molde que tenemos congelado. Bueno, mirad cómo está. Le tocas un poco y no está congelado del todo. Pero está ya bastante frío que no se va a mezclar con este. Vamos a echarle despacito. Y ahora vamos al congelador otra vez con él. Pues ahora vamos con un paté especial. Bueno, este no es paté. Este se llama pudin. ¿Sabéis la diferencia entre paté y pudin? El paté va todo triturado, muy fino, muy cremoso. Y el pudin tiene trocitos. Los vamos a encontrar en este. Un paté especial vegetariano. Vamos con los ingredientes. Unas setas que lo podéis sustituir por boletus. Una persona muy especial me ha pedido paté de boletus. Pues bueno, pues aprende a hacerlos. En este caso, como no estoy en Soria, que no hay boletus en Cantabria, voy a echarle unas setas. Setas de caldo. Voy a echarle calabacín. Cebolla. Cuatro huevos. Tomate. Y nata vegetal. Especial vegetariano. Vamos a empezar a saltear la cebolla. Esta vamos a cortarla de diferente manera. Un poco más gorda. Mientras va pochando la cebolla, vamos partiendo la seta o los boletus. Esto no hace falta picarlo muy pequeño porque va a mermar saltearlo. Entonces dejarlo un poquitín grande y que se note. Se note en los trocitos. Partimos el calabacín. Este le partimos en cuadradito. Una vez que está medio pochar todo, echamos el calabacín. Vamos a echarle un poco de pimienta blanca al gusto. Pimienta blanca al gusto. Vamos a echarle sal. Luego lo probamos. ¡Ay, qué bien huele! ¡Qué bien huele! Que me adelanto, menos mal que me ha parado mi hija. Ahora le voy a echar un poco de tomate para darle color y sabor. Bueno, mirad qué tinta más buena tiene. El aceite que tiene de haberlo pochado y demás. Vamos a quitárselo, vamos a escurrirlo. Lo ponemos en un colador que vaya soltando el aceite. Y así le tenemos libre de grasas. Y aquí echamos la nata lo primero. Ahora, como tenía sal la verdura, vamos a probarlo con ello. Mira, la grasa que ha soltado. Echamos toda la verdura. He salteado con setas, ogoletus, cebolla, calabacín. Y ahora ya lo probaremos. Vamos a probarle con verdura, porque como la nata y el huevo no tiene sal, vamos a echarle un poco. Pues ya viene engrasado el molde, echamos el relleno. Esto también, si os acordáis del pastel de puerros que hemos hecho en el canal, aquí os vuelvo a dejar el enlace. Lo podéis hacer también en moldes individuales y queda estupendo. Pues esto es pudin, pudin de setas, ogoletus. Mira que pinta más rica tiene. Ahora vamos con el paté de anchoas. Este es muy fácil. Es tipo el de queso de treviso. 5 huevos, 125 gramos de anchoas. Aquí he apartado unas pocas para adornar después. Y 400 mililitros de nata. Aquí no le vamos a echar sal. La sal se la va a dar la propia anchoa. Nada más que tenemos que triturar los huevos con las anchoas. Y esto sí, lo vamos a pasar por el colador, porque siempre en la anchoa le queda alguna espinita. Y al pasarlo por el colador la evitamos. Lo trituramos bien todo. Echamos la nata. Como os he dicho, vamos a colarle y ahora vemos las espinas que han quedado. ¿Veis cómo han quedado aquí? Las espinas. Se ve bien, ¿no? Las espinas las retiramos. Ahora le repartimos en el molde. Bien engrasado primero. Y a este, en el que está congelado. No del todo, pero está bien frío. Y no se nos va a mezclar. He notado un fallo. Un ligero fallo, ¿vale? Que el que tiene más color es el de marisco. Que teníamos que haber puesto en el medio. Pero bueno, ¿veis? Aprendo con vosotros. Pues ya los tengo preparados, como veis. El de marisco. El de queso. El de los tres sabores. El de setas o boletus. Y el de anchoa. El de anchoa no lo hemos probado. Me acuerdo ahora. Vamos a probarlo por si acaso, pero vamos. Sal, ya os aseguro que no hay que echarle. Por algo se me había olvidado. Vamos a ver. Venga, pues ya los tengo preparados para meter el baño María. Les echo el agua hasta la mitad, una cosa así. Y ya lo que sí que os digo es, el agua ya le echo caliente. Esto va a evitar tiempo de horno. Pues ahí le tenemos. Voy a llenar el otro. Ahora ya les meto al horno. Le voy a tener a 120 grados, 130 grados durante más o menos una hora. Estar pendientes del horno porque cada horno sabéis que es un mundo. Cuando ya haya pasado el tiempo, metemos un cuchillo para ver si está cuajado. Si el cuchillo sale manchado, es que necesita un poco más de horno. Y bueno, voy a estar yo pendiente de ellos. Para vosotros serán segundos. Para mí va a ser el día entero. Mañana seguiré grabando y enseñándoos estos patés tan exquisitos. Hasta luego. Bueno, pues aquí tenemos el resultado. Ya están fríos. Estos han quedado perfectos, preciosos. Y aquí tengo ya un poco preparado para adornar. Voy a hacer una ración y voy a poner una fuente como si fuera para poner en un buffet. Pues lo primero, vamos a ver cómo han quedado. Este es el de setas o boletus, calabacín. Le abrimos un poco. Le movemos para que despegue bien. Ya ves. Perfecto. Bueno, qué bonito quedado. Bueno, pues ahora en esta fuente voy a preparar para un ligero buffet. Vamos a dejarlo bonito. Bueno, mira qué corte tiene. Este le vamos a poner aquí. Ahí en el medio. Vamos a sacar una ración para presentación. Y esto lo vamos a partir para poner aquí. Primero ponemos el que tiene marca. Depende del huevo que echemos nos van a quedar más duros o más cremosos. Pero para poderles trabajar es mejor poner, como hemos puesto, cinco huevos. Mirad qué fuente queda bonita. Vamos a adornarlo un poco. Pudin de boletus o setas, en este caso, con calabacín espectacular. El olor es estupendo. Y la vista, pues ya veis que cada uno puede darle su toque. Pues ahora vamos a por el siguiente. Pito, pito, colorito, marisco. Que está bien durón. Que es lo que me interesa. Podéis quitarle un huevo a la receta, pero os va a ser más difícil trabajar con él. Mira, qué perfecto. Perfecto, perfecto. Ahora vamos a hacer la misma operación. Y de aquí, uno para la ración. Este vamos a ponerle enfrente. Aquí estoy yo adornando. Pues este ya no le tocó más. Bien bonito que ha quedado. Paté de marisco. Si le queréis de cabracho, pues echáis cabracho. Pero ya os digo yo que están igual de ricos. Pues ahora vamos a por el de queso. El de queso huele impresionante. El queso de tres visos. Pues vamos a ponerle de la misma forma. Bueno, ahora al ir a sacar una ración para presentarle, estoy pensando una cosa. Vamos a ver. Esto va sobre ruedas. Al minuto. Vamos a partirle. Vamos a cuadrarle. Vamos a cuadrarle un poco. Si tiene mucha corteza, que a veces queda mucha corteza del horno, se la quito. Por eso se me ha venido la idea. Esta cortecita se la quito. Y ahora vamos a ver cómo lo parto. Yo creo que lo voy a partir así. Así lo voy a partir. En diagonal. Y a ver qué nos sale. Le ponemos aquí. Miren este bonito. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Las cosas hay que ir cambiando. Hay que... Cabecita. Bueno, pues aquí terminando los detalles. Como veis, lo que se me va ocurriendo un poco. Que quede bonito. Con un recorte. Mira qué figurita ha hecho aquí. Que está genial. Y no le voy a poner más porque me están diciendo que así está bonito. Pues ahora vamos con el de anchoas. Pues lo mismo. Vamos a preparar... Bueno, bueno. Estáis lleno, ¿no? Resilición, estamos preparando. Dimos un cachito para presentar aquí. Y el otro así. Y aquí. Le colocamos. Ahí. Vamos a ver qué tal sale el siguiente. Y le vamos a poner en el centro. Bueno, pues el último toque ya. Mira, eso es una anchoa. Una anchoa que la ha hecho cortes pequeñitos. Y la ha hecho un sol. Y nada más. No tiene más adorno. Lo más sencillo posible. Dos zanahorias en forma de flor. Y nos vamos a por el último. Estoy mirando la exhibición que estamos preparando. Vamos con el último. Con el de los tres sabores. Ya os he comentado, podía ser más alto, ¿vale? Y aquí, si queréis, le podemos quitar un poco la corteza. Porque este sí me ha salido un poco más de corteza. Y vamos a botarle. Bueno, bueno. Bueno, algo saldrá. A partirle de la misma forma. A ver, este un poco más grande. Os lo enseño. Bueno, no está tan mal, ¿verdad? El color. Bueno, se ve, fíjate que poco se ve. Os comenté que el de marisco le tenía que haber puesto entre medias. De la anchoa y del de queso. Y hubiera sido todavía mucho más bonito. Pero bueno, ¿veis? He aprendido. He aprendido con vosotros. Bueno, pues ya le tenemos. Qué bonito está. Pero no es que solo esté bonito. Es que está riquísimo. Los tres sabores mezclados. Bueno, es como una... Ya lo he dicho en otros vídeos míos. Cuando el queso de cabra y la anchoa. Es una explosión de sabores. La verdad que es impresionante. Y de verdad, pues bueno. Va por vosotros. Porque de verdad que esto lo he aprendido con vosotros. Bueno, pues ahora vamos a irnos despidiendo. Voy a preparar todos los patés aquí. Pues bueno. Mirad qué bufé nos ha quedado. Un bufé. Que esto nos habló el otro día en directo. El papá de Marco. Marco, un beso muy fuerte. Mirad. El paté de tres sabores. Marisco, anchoa y queso. Yo solamente cambiaría la forma de los patés. El de marisco le podría en el centro. Y así contrasta más los colores. Tenemos el de anchoa. Que le hemos hecho una especie de sol. Está genial. Tenemos el pastel de setas. Boletus, mila, patín, de calabacín, setas y cebolla. Con nata vegetal. Puede servir para veganos. Aquí tenemos las tostas. Una selección de tostas para comer estos patés tan deliciosos. Tenemos el de marisco. Bien bonito con su florecita. Y el de queso de tres viso. O queso azul. A este le podemos poner aquí un bol lleno de salsa de queso. Y entonces la mezcla va a ser mucho más impresionante. Pues nada. Espero que os haya gustado. Ya estamos navideños. Ya estamos navideños. Felices fiestas próximas. Y un abrazo muy fuerte. Que suscribiros, dar a like y activar la campanita. Y comentarme. Comentarme cualquier cosa. Cualquier receta que queráis. Y nada. Hasta la semana que viene. Y nada.